En este operativo se logró la captura de otros dos integrantes, alias Coro y Bolívar, quienes en meses anteriores trabajaron en la Sociedad Portuaria de Cartagena, por lo cual fue sencilla la manera de obtener información del tipo de productos exportados, destinos y horarios e indicaban el contenedor que se podía modificar para camuflar la cocaína. Es una operación donde hubo 15 capturas de personas dedicadas al tráfico de estupefacientes hacia Holanda y Bélgica. Se incautaron algo más de dos toneladas de cocaína, las capturas se dieron en Montelíbano y Cartagena. Importante destacar de aquí que el líder de la organización era una persona que ya había pagado una condena penal en los Estados Unidos por extradición y son de los que llamamos narcos de regreso, los cuales se dedican a volver a traficar con estupefacientes muy a pesar de haber pagado condenas en países del extranjero. Las autoridades anunciaron que entre los detenidos se encuentran empleados de los patios donde eran agrupados los contenedores en la zona de Arroz Barato, en la ciudad de Cartagena. También en él figuran inversionistas, transportadores, personal de logística y algunos hombres que conformaban presuntamente un denominado brazo armado que custodiaba la droga. Para la fiscalía, dicha red criminal era aliada del Clan del Golfo y en varias oportunidades coordinaban la salida de droga para algunos de los cabecillas de este grupo criminal. Ellos se dedicaban a contaminar contenedores metiendo cocaína en las paredes, en los pisos y los techos de los contenedores que iban hacia Europa. A ellos se les imputó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para delinquir, que tienen penas de 21 años, 4 meses a 30 años de prisión. Asimismo, se conoció que el dinero percibido por el envío de las toneladas de droga a Europa presuntamente llegaba a Barranguilla y era transportado hacia Medellín, ya sea por vía aérea o en vehículos de servicio público acondicionados para ocultar el dinero.